José Jesús Cortés nos tiene información desde Oaxaca. José Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Para informarte que esta mañana maestros de la sección 22 del CENTE marcharon por segunda ocasión por las calles de la ciudad de Oaxaca, esto en contra de la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Te comento que durante esta movilización que partió de la fuente de las ocho regiones, un integrante de la CENTE ingresó al estacionamiento de un hotel donde se mantienen hospedados algunos elementos de la Policía Federal, ya ingresando y pateó uno de los autobuses que trasladan a la Sendermedia para después lanzar una piedra a una de las patrullas. Te comento que este integrante de la sección 22 fue calmado por sus propios compañeros del magisterio y se evitaron mayores incidentes con elementos federales. Después de este incidente, la movilización retomó su ruta hacia el Zócalo de Oaxaca, donde los maestros realizaron un mitin con los representantes sindicales de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Sonora, Puebla, entre otros estados que conforman la CENTE. Todos estos dirigentes sindicales manifestaron el apoyo a la sección 22, después de que el martes pasado, pues con el decreto de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues también desaparecieran varios de los privilegios que tenía la sección 22 del CENTE, aquí, ahí en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Alex. José Jesús, movilizaciones ya casi, pues cada día nos sorprenden allá en Oaxaca, aquí nos hemos privado un poquito de estas manifestaciones, aunque en la semana también hubo bastantes por parte de las coordinadoras de educación, así que pues hay que seguir esperando más marchas. Muchísimas gracias, José Jesús, hasta luego. Gracias, Alex, estamos en contacto. Gracias.